Y pues que onda people, como andamos, como andamos esa people, que tal este comienzo de año, como van esos propósitos de año nuevo Espero que pues todo lo que se hayan propuesto para este año se cumpla, ya sea un negocio, ya sea un canal de youtube, ya sea un jugador pro player del Fortnite De lo que sea, pero pues simplemente espero que se cumplan y que pues le metan huevos porque pues si no les meten huevos no se va a cumplir una puta mierda Y pues bueno, como están viendo en el título, básicamente como están viendo aquí en la pantalla, pues hoy estamos en un tutorial de como hacer un banner Quiero ver si esto se puede convertir como en una serie de hacer banners de tus youtubers favoritos Básicamente si quieren un banner al estilo de su youtuber favorito, pues por eso voy a hacer esta miniserie o serie grande, no lo se Ustedes me pueden dejar abajo en los comentarios como que youtuber quieren que haga su tipo de banner y tal Para que sepan hacerlo desde Android, obviamente, porque debo aclarar que estos banners son hechos en PC Obviamente en PC es mucho más sencillo, pues hacer mucho más cosas más profesionales Pero aquí vemos el término, que la verdad está bastante bien en Android Así que pues bueno people, si quieren ver el video, el tutorial, pues quédense Pues quédense Pues bueno, principalmente lo que ocupamos es tener una plantilla como esta para hacer un banner Para poder armarlo sin problemas Y vamos a hacer una capa vacía Y en esta capa vacía la vamos a poner hacia abajo Recuerden que en los banners siempre es importante tener la plantilla hasta arriba Porque es lo que, básicamente es la medida, es la guía para que salga tu banner Y en la capa de abajo vamos a hacer una herramienta de degradado Vamos aquí al pretzel de aquí, al degradado Y yo tengo este degradado, que pues es el que hice Básicamente es muy sencillo Simplemente le puse estos colores, si quieren copiar los parámetros Está 271, 100, 42 y 100% Muy sencillo Y este está en 208, 60%, 36 y 100% Ustedes lo pueden hacer básicamente al estilo de su color El degradado que ustedes elijan, el que ustedes quieran Simplemente es cuestión de ponerlo Por lo regular a ustedes les va a parecer como así el degradado Así Pero lo que yo hice fue alargarlo Agrandarlo esto así Para que se vea como más el colorcito Pues ahora sí que el tonito verdoso, azulito Porque pues así es el banner del rubius básicamente Pero ustedes lo pueden hacer como quieran Con el color que quieran, el estilo que quieran Si quieren saber como es un degradado Pues bueno, tengo Voy a dejar un video en la descripción Para que pues vayan y lo pasen a revisar Ok, teniendo este degradado Que es como la parte importante Vamos a hacer una capa vacía Y vamos a agregar los triangulitos que tiene en la parte derecha Nos vamos a la herramienta de selección de polígono Y vamos a agarrar el puntero Mostrar puntero Esto es importante para que se les facilite hacer el triángulo Van a poner la punta aquí Pim Hay que puse nada No, esto lo quitamos Ahí, 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 ahí Deseleccionamos Y ponemos desde aquí Desde esta punta Ponemos aquí Le damos click Y vamos a alargarlo hasta acá Hasta aquí, hasta aquí Esta es la punta Y cerramos el triángulo Así, sencillito, cortita Y al pie Ahora vamos a ir a herramienta Al pretzel de nuevo Relleno y trazo Y vamos a color Subimos el brillo Subimos la saturación Y vamos a agarrar un color Que es como tono violeta Es como algo así Más o menos Un poquito más oscuro Por ejemplo Ahí Nice Y le damos en aceptar Ahora vamos a deseleccionar Y vamos a ocultar puntero Teniendo este triángulo Recuerden una capa vacía Vamos a duplicarlo Y en la capa de abajo La vamos Vamos a ocultar La capa de arriba Y en la capa de abajo Vamos a darle Selección de píxeles Vamos a darle Relleno y trazo Y vamos a elegir Un color azulito Clarito Como este Y le damos en deseleccionar Ahora vamos a poner esta De nuevo Y vamos en la capa de abajo Transformar Y la vamos a girar Algo así Para que quede en este Efecto Ya lo vieron Este efecto Es el que le está dando Como pues Le da como más vista Para que no se vea Tan soso El triángulo O sea Ustedes lo pueden hacer Al color que quieran Si lo hacen Un color naranja Con amarillo Pues denle un contraste Diferente Ya sea un blanco Un rojo Ustedes pueden ir jugando Con esos colores Depende a lo que están haciendo Ahora este mismo triángulo Lo vamos a duplicar Le vamos a dar El pretzel Le vamos a dar En seleccionar píxeles Le vamos a dar En el pretzel Rellón y trazo Y vamos a poner ahora Un color rosita Un rosita Y deseleccionamos Ahora este color Lo vamos a transformar Este triángulo Lo vamos a voltear Lo vamos a voltear Y lo vamos a acomodar Por aquí Que quede delgadito Y que no quede Tan feo Por ejemplo Por ahí Le damos En empuje de píxel Lo moví Lo moví Lo moví Lo acomodamos Lo acomodamos Poquito Poquito Por ahí Por ahí Por ahí Empuje de píxel Lo acomodamos Al gusto que queramos Un poquito más abajo Un poquito más así Y así va a quedar Esta zona Que es como que Le da la vistita Así un poquito Ahora Estas capas Las vamos a combinar Hacia abajo Combinar hacia abajo Combinar hacia abajo Y para darle Duplicamos esta capa Y para darle Como una vista Un poco mejor Vamos a darle En fx Sombra paralela Desenfoque Al cero Distancia Bueno Desenfoque Lo vamos a dejar Un poquito En cinco Y en distancia Ahí Nada más Para que le dé Ese toquecito Esa como Esa lineita Esa línea Que tiene ahí Pues nada más Ahora Ya tenemos El banner Bueno ya tenemos El color El diseño El estilo Aquí es muy sencillo Básicamente El banner Ya está terminado Como pueden ver Es todo lo que Tenemos que hacer Ahora es Solamente Si quieren Si tienen un logo Pues lo que van a hacer Es ponerlo en el centro En este caso Pues yo voy a usar El mismo logo Del Rubius Que aquí lo tengo Aquí Y lo vamos a colocar En el centro Que se vea Bastante Guapedón Ahí El vato Ay 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 Lo acomodamos En el centro Aquí Lo empujamos Del pixel Lo acomodamos Le damos Los últimos retoques Y Ahí me gusta Bastante Nice Y ya estaría O sea Simplemente Quedaría agregar Como las redes sociales Las redes sociales Los El Twitch El El Instagram El Facebook El Todo ese show Que pues aquí Ya los tengo Y nada más Es cuestión De ponerlos Esto Esto es simplemente Hacerlo sencillo Simplemente Agregar En Pixelab Una fuente Y poner tus Redes sociales Descargar una imagen PNG De Twitch Del logo De Twitch Del logo De Youtube Del logo De Instagram Y es muy sencillo Como queda Simplemente lo colocas Y ya estaría Este sería El banner Pero para darle un toque Un poco mejor Y no se vea Tan Tan liso Tan plano Vamos a descargar Una textura Ponen en Google Texturas de pared Así tal cual Texturas de pared Y les va a salir Como este tipo De roca De cemento Y simplemente Le dan En modo de fusión Super poner Lo acomodan Y le bajan La opacidad A un Yo se la voy a dejar A un 70% Y como ven Ahí está Muy riqui Igual lo bajo Un poquito Porque está como Muy blanco Igual en 60 Como ven Le da un toque Muy rico Al banner Al estilo Ven que No se ve tan plano Ya se ve un poco mejor Y pues básicamente Esto es el banner Del Rubius People Es un banner Muy sencillo Muy fácil La verdad Es que no tiene Nada de dificultad Me tarde 7 minutos Me tardaría Incluso menos Y pues bueno Espero les haya gustado Espero les sirva Les digo Ustedes solamente Pueden modificar El logo El loguito Lo pueden modificar Y pues las redes Y lo demás Lo pueden dejar Tal cual Simplemente Usan los colores Que les gusta Un azul Un rojo Yo que sé Es para que ustedes Lo vayan probando Como ven En Android Se puede hacer Muy sencillo Muy fácil Y muy rápido Así que pues nada People Si les gustó el video Dejen un like Suscríbanse Y pues bueno Comenten Si quieren algún Estilo de banner De alguno de sus Youtubers favoritos Y con gusto Se los Les traeré el tutorial Así que pues bueno Nos vemos en el siguiente Video Adiós 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 Adiós